Abuelo, que Marta no me deja jugar a la Play Pero devuélveme el malo ¿Queréis que os cuente una historia increíble? Os voy a contar la historia del refugio Un oasis de paz en plena montaña Y esta historia comienza con Antonio Rojas El famosísimo actor latinoamericano ¿Es un viejo? Un actor maduro Detrás de toda gran estrella hay un gran manager Yo llevo a los más importantes, los más sobresalientes y los más famosos ¿Y no hay niños en la historia? Sí, como vosotros Ay, ¿qué haces? ¿Estás tonta? Una trampa para el Yeti Y esta es Estrella, el alma del refugio ¿Qué haces con la motosierra? ¿Por qué tanta violencia por la mañana? Fede Guerra, el joven actor con más de 20 millones de seguidores Rodará junto a nuestro querido Antonio Rojas Niñato Fede Guerra Pero a ver una cosa La reserva era solo para dos Ella está conmigo también Ay, poliamoroso, es que modernos Nada de poliamor Aquí todo normal Aquí nadie se lo va a montar con nadie Bueno, yo sí Con ella, si tú quieres ¿A usted le parece normal haberse traído a su ex a una escapada romántica? Es que yo vengo aquí en calidad de community manager Estilista de Fede Perdona, una pregunta ¿Alguien ha mirado la previsión meteorológica? Las tormentas antes de llegar aquí se dan la vuelta Quedáis todos bajo mi custodia No tenemos cobertura, no tenemos calipación Esto es insoportable Un, dos, tres Probando El monstruo, el monstruo Necesitamos comida No nos queda nada Cambio Hay que salir a cazar Que cada uno coja un arma Queríais aventuras, ¿no? Pues vais a flipar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil